¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así podré abrazarte y entregarte todo mi amor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! La mujer que amo eres tú De lindos ojitos negros La mujer que amo eres tú De lindos ojitos negros Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así podré abrazarte y entregarte todo mi amor De lindos ojitos negros De lindos ojitos negros ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Gracias por ver el video.